De lunes a viernes, entérese de la mejor información local, nacional e internacional, con el mejor equipo informativo, en Noticias ICE Radio. Hola y bienvenidos al Noticiero ICE Radio, la noche de hoy con toda la información nacional, municipal, departamental, internacional y deporte, solo aquí en La Voz de la Comunidad, así que empecemos. Recorriendo las seis comunas y los dos corregimientos, la información de Soacha, la tierra del dios varón, aquí en Noticias ICE Radio. Y empezando con las noticias de Soacha, ¿qué pasará con las familias del Progreso, el barrio de la Comuna 4 que se está derrumbando? Desde Iniciativa Ciudadana Radio hemos estado atentos a la situación y el día a día del barrio, el Progreso, luego de que en dos cuadras se están derrumbando junto a la montaña las casas. Además de accionar a la personería municipal, ante esta problemática, el recorrido realizado por el medio de comunicación se pudo evidenciar las fisuras, grietas y afectaciones en las viviendas del sector. Luego de que los habitantes que se encuentran preocupados por posibles deslizamientos, que podrían dejarlo sin nada, de esta forma ha pedido acompañamiento de la Administración Municipal y de las entidades pertinentes para que se acerquen al lugar y le planteen posibles soluciones. Continuando con las noticias del municipio, Mi Primer Empleo, el programa para los jóvenes. La Alcaldía Municipal, mediante el programa Me Fortalezco en Mi Primer Empleo, busca capacitar y preparar a los jóvenes soachunos de los grados décimo y once, para cuando terminen su proceso escolar. La actividad se ha realizado mediante la Secretaría de Planación y Ordenamiento Territorial, lo que ha llevado a la visita constante en diferentes instituciones educativas del municipio. La información del Distrito Capital de Bogotá, en Noticias IC Radio. Empezando con las noticias de la capital, si la policía está quieta, la ciudadanía queda sin protección. Los cambios propuestos por el presidente para la policía en Bogotá. El día de ayer se llevó a cabo el Congreso de Seguridad en Bogotá, reunión que contó con la presencia de Gustavo Petro y la alcaldesa de esta ciudad, Claudia López. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, encuentro que dejó como conclusión los cambios propuestos por el mandatario nacional frente a actuar de la policía metropolitana. Una de las críticas más constantes por parte de la ciudad frente al actuar de la policía es la demora en el actuar ante las denuncias y los hechos delictivos que sucede en la capital, situación en la cual enfatizó el presidente Gustavo Petro, proponiendo cambiar el método de cuadrantes que protege zonas específicas a la ciudadanía de la capital. Continuando con las noticias de Bogotá, estrategia distrital para personas migrantes en la capital. La alcaldesa mayor, Claudia López, lanzó oficialmente una nueva estrategia para personas migrantes, refugiadas y retornadas. Se trata de Intégrate, una ventanilla única de inclusión para atender a los nuevos bogotanos. La mandataria distrital dijo, donde comen dos, comen tres, y eso ha hecho Bogotá y Colombia. Como bien lo reconocemos, nos podemos enorgullecer, hoy siempre, de haber sido un ejemplo global en atención a la migración, de haber dado más cuando teníamos menos, y eso es lo que prueba la empatía y solidaridad en una sociedad. 116 municipios conforman el primer departamento de Colombia, Cundinamarca, en Noticias IC Radio. Empezando con las noticias del departamento, infanticidio. Niño de dos años murió por golpiza y posible violación en Chía, Cundinamarca. Un caso de maltrato contra un menor de dos años tiene conternado a los habitantes del municipio de Chía. De acuerdo con lo revelado por las autoridades, el bebé murió luego de ser maltratado y violentado sexualmente. Al parecer, Serpia, un familiar de la mamá del menor, el perpetrador de los hechos, según la investigación preliminar, el menor de dos años fue trasladado a un centro asistencial, donde murió casi de forma inmediata, debido a la gravedad de las heridas. Pese al estado de salud del bebé, la madre del menor se enteró de que su hijo había muerto tras una llamada que recibió del hospital, pues la mujer se encontraba en su trabajo. Continuando con las noticias del departamento, bloqueo de 17 días en hidroeléctrica El Guave pone en riesgo la estabilidad eléctrica del país. Luego de los 17 días de bloqueos, los trabajadores y colaboradores de Enel Colombia lograron salir de la hidroeléctrica. Para retomar sus hogares y en su reemplazo ingresó un nuevo grupo de trabajo, que tras más de 12 horas de recorrido entre carreteras y largas esperas para poder concentrar el paso en la zona de bloqueo, logró llegar a la central para hacer el relevo en la caverna de máquinas y el edificio de control. El relevo del personal se logró hacia las 1 y 45 de la mañana de este miércoles, bajo una rigurosa logística, luego de que la comunidad aceptara el paso de nueve trabajadores por varios puntos del bloqueo. Desde la Guajira hasta el Amazonas, la información más importante del país, en Noticias IC Radio. Y empezamos con las noticias de Colombia. 48 horas para desocupar o enviar al ESMAD. La amenaza del gobierno a los invasores luego de que la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia se ha presentado varios casos de invasión de terrenos del Valle del Cauca y regiones cercanas, lo que provocó que el gobierno enfatizara en que no permitiría estos hechos. Y su deber es proteger la propiedad privada, por lo que se anunció un plazo de 48 horas para que las personas desalojen estos lugares o enviar a la policía para que intervengan allí. Continuando con las noticias de la Nación, tasa de desempleo en Colombia fue del 11% en julio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas reveló este miércoles los resultados del más reciente informe de Mercado Laboral en Colombia, que mostró una tasa de desempleo para el mes de referencia del 11%. La cifra es 2,1 puntos porcentuales más baja respecto al mismo mes del 2021, en el cual se presentó el 13,1% de desempleo. Por su parte, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue de 11,3%, según explicó el subdirector general encargado del DANE. Juliet Solano, la tasa de desempleo nacional para las mujeres fue 13,9% y para los hombres 8,8%. Los triunfos y las derrotas, la información deportiva en Noticias IC Radio. Empezamos con noticias de deporte. Selección Colombia de Baloncesto confirma su roster para la Copa América Cup. Tras jugar los primeros partidos de la segunda ronda clasificatoria, camino al Mundial de la FIBA 2023, que se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia, la Selección Colombia de Baloncesto afrontará su siguiente desafío. La American Cup, la edición del 19 torneo continental, que se disputará entre el 2 y el 11 de septiembre en Recife, Brasil. La cual será una nueva oportunidad para que el combinado, dirigido por Guillermo Moreno, acumulando rodaje con los mejores quintetos del continente, de cara a prepararse para los que se quedan en la eliminatoria mundialista. Será la segunda participación de Colombia en esta cita. Tras clasificar como anfitrión en 2017, organizada de forma conjunta con Argentina y Uruguay, finalizando con noticias de deportes, James Rodríguez pidió una oportunidad en un equipo de Europa. El pasado 31 de agosto es la fecha límite para fichajes y transferencias en el fútbol europeo, y una de las novelas del mercado es el futuro del colombiano James Rodríguez, quien no desea continuar en el Art Ryan de Qatar, por lo que junto con su representante Jorge Méndez, busca a contrarreloj un club que pueda adquirir sus derechos de deportivos. Empezando con noticias internacionales, Poder Judicial de Nicaragua presenta opositores en audiciones informativas, únicamente con presencia de medios oficialistas. Por segundo día consecutivo, el Poder Judicial de Nicaragua presentó ante los juzgados a otra decena de opositores detenidos entre mayo y noviembre del 2021, condenados en su mayoría por delitos de traición a la patria, en lo que las autoridades denominaron audiencias informativas, a las que solo se ha permitido la presencia en medios oficialistas. Este miércoles exhibieron a la ex comandante guerrillera e historiadora Dora María Telles y a otros más detenidos en junio del 2021, como por ejemplo el politólogo y ex precandidato a la presidencia Félix Marandiaga, al gerente general del diario La Prensa Julián Lorenzo Holman y al presidente del grupo financiero Banpro, Luis Rivas. Finalizando con noticias internacionales, conozca todos los detalles de la quinta versión del Festival Internacional de Historia que se realizará del 9 al 11 de septiembre en Villa de Leyva. Los ejes temáticos de este año buscan exaltar el valor de los libros para la humanidad, que engloban la civilización y pueblos por los siglos de los siglos, grandes personajes e historias de la música, ciencia y tecnología. Es un evento internacional en el que estarán invitados varios artistas internacionales y el evento coincide con la celebración de los 450 años de Fundación Hispánica de Villa de Leyva, en donde se espera un informe académico que contará con la participación de 29 reconocidos catedráticos y académicos que participarán en el Festival Internacional de la Historia. Y con esto terminamos la edición central de Noticias de Iniciativa Ciudadana Radio. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita que tenemos aquí a la derecha y aparte de esto visitar nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. También lo invito a que sigan la página web swatchiniciativaciudadana.com para que se informe de todas las noticias que subimos 24-7. Lo esperamos allí y nos vemos en otra emisión. Hasta la próxima. De lunes a viernes, entérese de la mejor información local, nacional e internacional con el mejor equipo informativo en Noticias IC Radio.